¡Qué lindo canta! Todo este amor que pasa por tu mente Dime, quiero saber Es un viaje mágico y hermoso a la vez Todo me da vueltas No sé qué sea, pero estaré bien Debajo del agua puedo respirar Para ti una vez más Quiero entregar Todo de mí Te amo a ti Amo tus imperfecciones Cada lista y temores Si das todo de mí Todo daré de ti Mi final y mi comienzo Aunque no, si soy perdudo Yo estoy cuidando de mí Si tú me das todo de ti Si te gusta el video, haz clic aquí Y suscríbete a nuestro canal haciendo clic acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!